El fuerte pedido de Gran Hermano a participantes para la prevención de su salud. La temporada de verano comenzó con todo en la casa de Gran Hermano y todos los participantes aprovechan para refrescarse un rato en la pileta y así pasar los intensos días de altas temperaturas. Pero como toda actividad dará algunos problemas para la salud como el dolor de oídos. Es por eso que Gran Hermano les recomendó utilizar alcohol boricado que se ponen luego de salir de la pileta. Este producto está compuesto por alcohol y ácido bórico, con esta mezcla se tratan las afecciones y el dolor en los oídos por presencia de agua en el canal auditivo. La tora fue la encargada de decirles a sus compañeros la recomendación que le dieron. Cuando Maxi, Ariel y Conejo se encontraban en el patio, ella salió y a Maxi le comentó que Juliana había pedido unas prendas que se había olvidado. Seguramente las tenía que dejar en el famoso Vax de intercambio. Luego pasó a informarles la recomendación que le hizo Gran Hermano, escúchame otra cosa. Goun, Ari. Después de la pileta como costumbre ponernos dos gotas de esto a los oídos, comenzó Luciana Villar. Luego la tora fue al sillón donde se encontraba Nacho con quien tuvo un acercamiento en su vuelta a la casa y le comentó, me pones dos gotas. Obviamente quien es ahora líder de la semana aceptó y también recibió el consejo de la participante. De esta manera ella fue la primera en cumplir la recomendación que le dieron y el resto deberá seguirla. Para seguir con la parte informativa, luego de que Nacho le pusiera las dos gotas en el oído fue adentro donde estaba Tiago. Daniela, Agustín, Camila y Julieta, allí les informó, después de la pileta si o si como costumbre tenemos que tener todos dos gotas por oído. Julieta luego de escucharla comentó, comillas todos del mismo. La respuesta de la tora fue inmediata y afirmó, si es alcohol boricado. Una vez que salimos tenemos que ponernos, luego de esto se la escuchó decir a Julieta que eso se ponía de chiquita.